Yo siento que la República Dominicana ha avanzado, y eso se reconoce internacionalmente que hemos avanzado. Y de lo que se trata de ahora y de adelante es consolidar esos logros, preservarlos, que no pueda haber retroceso con respecto a esto. Nosotros lo publicamos en este año, es que sigamos avanzando, y sobre la base de lo ya construido, sobre la base de lo ya logrado, sigamos avanzando, sigamos progresando, sigamos transformando a la República Dominicana. Por eso yo digo, lo que tenemos por delante en lo inmediato es discernir entre progreso o retroceso. Reconocido por la Fundación de Militares Constitucionalistas en un acto en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el Presidente de la República dijo que a pesar de las vicisitudes, el país avanza en todos los aspectos significativamente. Gracias.